Jajajaja, como es mi correo mambo, buen día, como es mi correo, donde vamos? Muy fiero Esta muy fiero mi viejito? Muy fiero No, esta excelente mi viejito, muy hermoso mi viejito hoy día Gracias Vamos a dar una vueltita a la costalera, para después lucharlo Bueno, aquí se cierra el viento Si, mucho Con fuerza Ya Ya Relleno Camino de Carleña Ya Pasó, tuvo que tirarse para allá, pasó a pisar la costalera Ah si? Que cosa pisó? Ah Que cosa pisó? Eso Ah Pero Salió el quitar esto Ya Pero fue poquito nomás, cierto? Si No, no fue como cinco Y con calor ha salido arte igual? Un poquito, como este tramo? Si, pero con unas cinco Unas cinco, yo creo un poco Después que te duches ¿Quién le da a los pies? ¿Quien? ¿Quién? ¿Quién te lavo los pies? ¿Para qué? Este es tu caminata de todos los días, este es tu caminata de todos los días. Llegais hasta donde? Hasta donde llegais? Hasta donde llegue. Hasta donde llegue. Ah ya. Ahora no? Ya. Si? Y por que? Estaba muy cansada. Porque en la mañana fui al... Ya? Al... Al... Ah, fuiste a Santister? Si. Ah, que fuiste? Ya. Ya. Mejor. Mi viejito. Tu eres mi viejito lindo, cierto? Ya, ya, ya. Ah? Eres mi precioso viejito, cierto? Mi viejito lindo. Si? Mi viejito lindo, como que fiero. Mi viejito lindo, como que fiero. Si? Ya. Tengo que hacer mis tratamientos a ver como funciona mi paración. Si? Ya. ¿Y cuándo te lo comienzas a hacer ese? ¿No? ¿Cuándo te comienzas a hacer ese tratamiento? El cariño llevó la cuestión para hacerlo. Ya. A las 3 me llevo al hospital ahí. ¿Te llevo al hospital? Sí. Ya. Entonces pronto va a hacer otra cosa. Ya. 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 Yo creo que va a funcionar bien, po. Es para el mareo. Ya. Esto ya no va a estar aquí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Plante? ¿Plante? No. ¿Plante? No. Se fueron, pues. Se arrendaron, pues. Parece que arrendaron esta casa. Sí. Parece que la arrendaron. Sí. Ah. Así lo volvamos. Sí. Sí. Ya. Volvimos ahora. ¿A dónde vamos? ¿Al coliseo? No. Echamos. Echamos una buchadita. Bueno. Vamos a echarte una buchadita nomás. Para sacarte todo el chingao. ¿Eh? ¿Todo el chingao? ¿Eh? ¿Todo el chingao? ¿Todo el chingao? ¿Todo el chingao? ¿Todo el chingao? ¿Y después de este cuesta con las gallinas, po? ¿Ah? ¿Eh? Adiós. ¿Vamos a tenerlo? Sí. ¿Vamos a tenerlo adverbidos? ¿Vamos a tenerlo adverbidos? ¿Van a tenerlo adverbidos? ¿Van a tenerlo adverbidos? ¿Se acuerdan? ¿Y después? ¿Y después de este cuesta con las gallinas, ¿no? ¿Como te cuesta una buchadita? ¿Sí, ¿qué ha sido un chingao? ¿No? Sí. ¿Por qué ha sido un chingao? Un día muy bueno. Allá se maneja mucho. ¿Esta forma también así? Sí, bueno, alcanza. Allá los que manejan harto y usan harto es el Hyundai petrolero. ¿Cómo? Usan el Hyundai. El Hyundai. ¿Qué pasa? El Hyundai petrolero. Nada. Lo usan mucho porque ha salido muy bueno esto. Y es rápido y económico. Te da 18, 19 en ciudad. Y es un auto que en carretera, aunque tú lo piques a más de 10 kilómetros por hora, te da el mismo rinde. No te gasta, no te gasta como el vecino. Y es un auto que ya no trabaja por la expansión como trabajaban antes los petroleros. Ahora trabajan con inyectores. Como los petroleros. Con tu futuro. Yo había venido aquí. A ver, venden los... ¿Ya? ¿Cómo se llaman los...? ¿Ya? Estos que venden aquí en Carrasco. ¿Ya? Venden los Carrasco ahí. ¿Quieres? ¿La puede marcharme? Estos que en Prov certeza nos acompañamos de... En ese momento yo voy a... Tener la puertura y de tu meta de cartas. ¿Citrolero? Ah, ¿Citrole? Sí! Paim! ¿Citrolero? ¿Ya? ¿Has visto Citrolero? ¿Con litros? ¿Petroleros? Si, están saliendo buenos los otros petroleros ahora. Si hay que hacer sus mantenciones nomás, porque son un poquito más caras nomás por el que son el aceite que cuesta más caro, pero cuando, si tú le haces las mantenciones correspondientes no te la fallaron. No, salieron buenos los petroleros. ¿No han dado panas? ¿Panadas? Le vamos a salir a probarlo. ¿Ya? ¿Y? ¿Por qué? ¿Por qué? Debería haber salido a probarlo. Estas plantitas son bonitas. Si son bonitas esas plantitas. Si son bonitas. Imagínate, un petrolero de esos anda a 200 kilómetros. Y le echa 7 lucas. ¿Cierto? Ya. Y un petrolero anda a 200 kilómetros y le echa 15 lucas. Ya. Ahí se nota la diferencia. Pero ahí está la economía. Entonces. Está allá la gente pero, no se fija en la economía para tomar un auto. No, no se fija en la economía. Lo importante es que le lleven. Exacto. Sí, porque allá pagan 1.200 pesos. Allá se pagan 1.200 pesos dentro de la ciudad. ¿Cuánto? 1.200. Y si sales para afuera. Ahí va a llegar a bajar la ruta 5 a sur. Es 1.500 pesos. Y a Paidya Romén son 5. Paidya Aychurukuyi son 5. Panta Filomena son 7.000. Arco Iris son 6. los lagos son 15 y el yoyi son 15 igual así que más o menos y eso más o menos así es la cosa viejito pero los petroleros antes eran lentos ahora son más rápidos que no tienen mira ahí hay frambuesa hay una frambuesa ahí hay una mata de frambuesa escondida todavía no salió un andeado de frambuesa no, no ha salido todavía bueno por ahí saldrá de nada papito yo te dije que iban a ir cada 15 días no te preocupes yo cada 15 días voy a venir a ver así que voy a estar con mi viejito venir a ver, dar una vuelta, salir, comer con él para que me hagan el poche rico ¿ya? el rico poche que tú me haces para ser el más viejito bueno esta ha sido la viejita con mi padre del 21 del 10 de diciembre ha sido una bendición estar con mi viejito y que este video sea bendición para la vida de muchos que tus hijos amen a su padre chao no chau